y más información en desarrollo, preste mucha atención a este video que ha llegado a nuestra sala de redacción, fue grabado en el departamento de Petén, en donde se muestra claramente como una autopatrulla fue arrastrada por una correnta. Ahí tiene usted en pantalla las acciones que estuvieron realizando los vecinos del lugar para poder apoyar a los elementos de la Policía Nacional Civil. Así como usted está observando en su pantalla, fueron auxiliados los agentes de la PNC que estaban conduciendo esta autopatrulla cuando fue arrastrada por el río Santa Amelia en Poctón, Petén. Según lo que dieron a conocer los socorristas, llegaron al lugar, afortunadamente no se registraron personas heridas, solamente los tres elementos de la Policía Nacional Civil que iban con crisis nerviosa, ya que esto ocurrió en cuestión de minutos y fueron atendidos por los socorristas. Varias personas se percataron de lo que estaba ocurriendo, así que iniciaron a llamar a los vecinos y afortunadamente lograron pues ayudarlos para poder sacar esta autopatrulla del río. Ahí tienen nuevamente en pantalla como al menos fueron 10 hombres quienes estuvieron apoyando al momento de sacar esta autopatrulla, tuvieron que amarrar un lazo justamente en la parte delantera del vehículo para poder sacarlo y también hubo otro grupo de personas que estaban empujando desde atrás. Afortunadamente este hecho no pasó más, pero es parte de los riesgos que pueden tener las fuerzas de seguridad al momento de realizar operativos en distintos puntos del país, pero este video ya se ha directizado a través de las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!